Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Top Chef VIP. Vamos a hablar del capítulo 28, donde se empezó con el desafío de salvación, donde Zuleika, Landa, Gómez, Rodrigo y Marlene se enfrentaron cocinando para ganarse este primer reto. Al final, los jurados decidieron que el mejor plato había sido el de Landa y se salvó el reto de eliminación. Luego se llevó a cabo el reto de eliminación en donde Zuleika, Gómez y Rodrigo se enfrentarían obviamente cocinando porque ninguno quiere irse de Top Chef VIP. Los participantes tenían que hacer pizza con una duración de 5 minutos. Los jurados al final decidieron que el participante con más errores en su pizza había sido Rodrigo, así que lo hicieron eliminarlo de la competencia.